Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video cargado de un montón de recomendaciones y ya no sólo de mi parte, sino también recomendaciones de ustedes. En Instagram les pedí el favor de que me compartieran como recomendaciones con base en unos libros que yo les puse como historias parecidas que ustedes creen que pueden gustar si es que nos gustó otro libro, que es básicamente el concepto de este video. Y adicional yo les traigo otros 5 libros con más recomendaciones, así que vamos a tener un total de 10 historias y otras 10 muy parecidas que pueden disfrutar, así que espero que les guste muchísimo este video. No sé si a ustedes les pasa, pero conforme uno va avanzando y leyendo un montón, hay como fórmulas o historias que tú ya sabes que te van a gustar porque ya las has leído antes, porque ya se quedaron como en tu memoria y en tu corazón y sabes que si un personaje es un poquito parecido así o la historia se va a ir por este lado o tiene un giro parecido o como que tiene factores que tú sabes que vas a disfrutar como que son libros a los que vas un poco como a la fija. Sé que a veces como que es muy aburrido decir, bueno, yo ya leí algo que me gustó mucho, que lo disfruté, que se convierte en un título favorito, yo para qué quiero leer más sobre eso, se va a sentir como una réplica de la historia o algo así. Sin embargo, siento que este tipo de títulos que tienen esta fórmula, por llamarla de alguna manera, que tanto nos gusta, son muy útiles si es que estamos, por ejemplo, pasando por un bloqueo lector. Entonces, si yo sé que me gustan los personajes fuertes, valientes, historias que tengan giros súper interesantes, pues seguramente si voy a leer algo así, me va a salir un poquito de ese bloqueo si es que en algún momento como que cae en eso. Entonces, espero que este video les ayude si es que ese es el motivo, si es que sienten que están como estancados en lecturas que no avanzan y ustedes dicen, uy, ese libro me gustó mucho, entonces puedan coger el otro que les vamos a recomendar. Entonces, bueno, espero que les guste. Vamos a ir intercalando sus recomendaciones con mis recomendaciones y el primer libro que les puse en Instagram fue Bajo la misma estrella de John Green. Entonces, recomendaron un montón de títulos, pero yo les voy a estar poniendo como los cinco más sonados. El que más, más, más sonó, o sea, el que más recomendaron, que si les gustó Bajo la misma estrella de John Green, les puede gustar Yo antes de ti de Jojo Moyes. Yo ya leí este libro, me gustó mucho, siento que, vean que no me había parado a pensar, pero sí tiene una fórmula muy parecida con esa sensación del final también muy, muy difícil. No les voy a hacer spoiler, no les voy a decir cómo termina ni nada parecido, pero sí es esa sensación como de la vida, o sea, como de que la vida a veces es demasiado complicada para poderla meter en una idea de blanco-negro, y eso es súper interesante, es lo que yo más amo de este libro, y también disfruté Yo antes de ti un montón, entonces estoy de acuerdo con esa recomendación. También recomendaron este libro de A dos metros de ti, que creo que trata sobre unos chicos que no se pueden acercar por una enfermedad que tienen o algo así. Yo me vi la película, pero la verdad es que no recuerdo mucho, no he leído el libro, así que ustedes ya me dirán si sí se parece a Bajo la misma estrella. También me dijeron que por trece razones no estoy muy segura de esta recomendación, la verdad es que yo me vi la serie, me vi como las dos primeras temporadas, ya después la alargaron un montón y dije, no, no me interesa, escenas muy fuertes, escenas muy dolorosas, yo la verdad no la encuentro como la conexión con este libro, pero pues ya me dirán ustedes. También me dijeron como que cualquiera desagradece, puede como estar muy parecido a este, no he leído la autora, entonces no sé. Y la última recomendación es Si decido quedarme, también leí ese libro y me parece que sí, también lo disfruté y ustedes saben que yo me bajo la misma estrella, entonces creo que sí es una muy buena recomendación, porque también es este dilema de la vida, ¿saben? Es una chica que perdió a sus papás, a su hermano está en un estado de coma, pero está consciente y puede tomar la decisión de si quedarse en este mundo sin familia, o sea, con sus abuelos, con su novio, con las cosas que ama hacer o definitivamente irse, ¿no? Entonces sí, es este dilema de realmente cuál es el significado de la vida, son las otras las personas que amamos, son nuestros sueños, por qué vivimos, por qué decidiría ella quedarse en este mundo, entonces es súper interesante, creo que sí, puede ser una muy buena opción si es que les gustó este libro. Y bueno, como les digo, me pusieron muchas más recomendaciones, pero para que este video no se haga eterno, yo les comparto esas cinco. Ya me dirán ustedes si sí o no. Y ahora viene una recomendación mía. Si les gustó Vampire Academy, puede que les guste Primera tumba a la derecha. Ahí está, me emociona mucho porque es como comenzar a mirar esos factores que nos gustaron tanto de los libros y cómo a pensarlos realmente. Es algo muy bonito porque vean que sobre todo en el club de lectura, hay chicas que dicen, me encanta la manera en la que tienen de expresar lo que sienten, o sea, como de que este libro me gustó por esto, por esto, y muchas veces como que no nos paramos a pensar en eso, como que por qué me gusta esta película, por qué me gusta este libro. Tiene ahí factores muy interesantes y pensarlo es muy chévere. Entonces yo siento que si a ustedes les gustan este tipo de protagonistas como irreverentes, graciosas, fuertes, les puede llegar a gustar este libro. Digamos que los dos tienen este factor sobrenatural. Perdón, sí, la luz cambia un montón, sí me veo más blanca de lo normal y así, pero es que este solo está una locura. Pero al menos se ve bonito, ¿cierto? Además, son historias que las dos tienen como su efecto paranormal. Una de ellas, Vampire Academy, como su nombre lo indica, nos habla de vampiros, ¿no? Entonces, como que si les gusta esto, es muy chévere. No son como los típicos vampiros de crepúsculo o así, es como otra idea de vampiros donde estamos en un mundo en el que hay guardianes y hay vampiros que son como de la realeza y necesitan protectores y están los vampiros malos de los que toca como protegerse. Entonces es súper chévere porque nos vamos a encontrar precisamente en este instituto de vampiros donde se están entrenando tanto los Moroi, que son como los vampiros de la realeza, para ser alguien en la vida normal y también los Dampiers, que son los que van a ser como los guardianes de estos Moroi. Entonces, ¿quién nos narra la historia? Es Rose, que es una Dampir, que se está entrenando para ser la guardiana de Lisa, que es su mejor amiga, que es una Moroi, que de hecho es como una de las últimas de su estirpe. No sé si eso se dice así. Bueno, entonces es súper chévere, es una persona súper graciosa, siempre se está metiendo en problemas y en este momento me estoy leyendo el sexto libro y está... que no puedo, o sea, me tiene así... ¿Qué está pagando? O sea, está muy bueno. Y por otro lado tenemos Primera Tumba a la derecha con una protagonista como Charlie, que ya les he hablado hasta el cansancio de ella, porque prácticamente en cada group up sale un libro de esa serie, porque es que ya son como 13 libros. Y también es súper graciosa, es despistada, es muy buena, es un ángel de la muerte. Ahí es donde entra como la vaina paranormal ahí. Y sí, es muy muy buena la dosis, pero así en un muy buen ritmo. Y bueno, si les gustan esos dos factores, protagonistas súper fuertes y además que tengan como sus cositas paranormales, pueden que les gusten estos dos libros, como en viceversa, ¿no? Si les dieron uno, después usaré el otro. Ya sí, ya me entendieron. La siguiente recomendación que les puse en Facebook fue Hija de un muy hueso de Lainey Taylor. Y hubo muy poquitas respuestas, hubo hechos, solo dos. Tenemos Trono de Cristal de Sarah J. Maas. He visto esta historia, pero no con tan buenas opiniones, ¿saben? Entonces, no sé, estoy como un poquito confundida de si de pronto sí les puede como gustar, porque este libro es fantasía, tiene quimeras y tiene cosas súper extrañas. Entonces, no sé si Trono de Cristal tengo estos mismos factores, ya me dirán ustedes, porque la verdad es que no tengo mucha idea de esa historia. Y la otra historia que recomendaron fue La Maldición del Ganador. Yo me leí estos libros, me gustan mucho. De hecho, les hablo de ellos en los peores libros de siete trilogías que he leído. Es una muy buena trilogía, pero no sé si va como por este camino. O sea, la verdad es que sí estuvo súper difícil, porque Lainey Taylor es muy única. O sea, como que su pluma, sus historias son súper, súper chéveres. Pero como que sí, como que comparar a Lainey Taylor con otra persona o como ver alguna historia que sea parecida a esta, siento que sería como con ella misma, como con El Soñador Desconocido, que también es de Lainey. Esa puede ser una muy buena opción, pero no sé si vale. Bueno, pero sí, estas son las dos opciones que ponen. Elijan ustedes. Seguimos con una recomendación mía. Si les gustó una educación, les puede gustar La Bailarina de Osbridge. Aunque en la historia en sí no tengan mucha similitud, se las recomiendo por el género al que pertenecen. Las dos son autobiografías y son historias espectaculares. Me encanta la manera tan honesta, tan real, tan directa, en la que cada una a su manera cuenta su historia. Por un lado, Tara Westover en una educación nos cuenta cómo se logró de alguna manera desprenderse de estos lazos afectivos. Eso suena súper feo, pero realmente era como que su familia y las creencias de su familia, que eran como una de las sectas mormonas, así como súper, súper extremistas que se estaban preparando para el fin del mundo, como que la estaban atrasando en este proceso de ya convertirse en quien quería ser. Entonces vemos todo su paso de esa infancia tan dura, tan peligrosa, tan llena de tantas cosas que tú dices, esto puede ser fácilmente algo inventado y muy difícil. O sea, ¿cómo esto puede ser real? Es algo súper extraño. Y después vemos todo ese como ascenso a cuando llega a la universidad, cuando se gradua de Harvard y todo eso. Y es súper interesante, o sea, en serio, que la honestidad con la que te cuenta las cosas, con las que muestra tanto sus partes positivas como sus partes negativas, es una cosa de otro mundo. Y que también la alabo enormemente a la bailarina de Auschwitz. Edith Egger es una persona que yo admiro y quiero con todo mi corazón. O sea, en serio, que comenzar esta historia diciendo, no, es valor, es tu dolor. Porque a pesar de que tú no hayas estado en un campo de concentración, eso no quiere decir que tu dolor sea menos que el mío. Y yo como, ¿qué es esto? O sea, súper, súper inspirador, lleno de ganas de vivir, de reflexionar sobre la vida, de cómo puedo yo ayudar desde mis experiencias. Y todo eso te lo muestran en ese libro. Entonces, sí, las dos son historias desgarradoras, buenísimas, y unas autobiografías que recomiendo enormemente. Así que si no han leído ninguna, lean las dos. Si han leído una, lean la otra, porque seguramente les va a gustar mucho. Y llegamos a otro libro que les puse por Instagram, y es El Sol y sus Flores, de Rupi Cowell. Un poemario que amo, de una poeta que me encanta. He leído este libro. Y también el de Otras maneras de usar la boca. Me gustó más este, y es buenísimo. O sea, vean esto, yo no he post-its. Ustedes dijeron que si me gustó El Sol y sus Flores, me puede gustar El Vida Sastre. O sea, como que la mencionaron en su totalidad. Y libros como Día Sin Ti y Valuarte. Estoy muy de acuerdo. Yo leí Valuarte, y sí sentí como esa pluma íntima, y como introspectiva, que también tiene Rupi. Y además trata temas también muy chéveres, aunque Valuarte es un poco más dirigido como al amor. Y este poemario, siento que si bien si trata todo eso, también tiene cosas un poco más íntimas sobre el papel de la mujer, sobre cómo superas esa ruptura, y siento que Valuarte es más como un desahogo. Pero igual, sí, las dos plumas son muy, muy bonitas a su manera, y también estoy de acuerdo con esa recomendación. También me dijeron que nos podía gustar Ahora que Bailas. Creo que este libro es de Miguel Gane, no me maten si está mal. No he leído a este poeta, pero lo tengo súper, súper, súper pendiente. Sé que es a compu de Mario, que se llama, creo que La Piel en los Labios, si no estoy mal. Y ya llegó acá a Colombia, o sea, tenemos sus obras acá, entonces necesito leerlo en algún momento. O sea, lo tengo súper, súper pendiente porque lo sigo por redes, y me gusta muchísimo todo lo que escribe. Entonces, bueno, si ustedes ya lo han leído, cuéntenme si sí me gustaría. Si me gusta Ruki. También me dijeron que La Guerra que Aposté en mi Contra de Jard Pacheco, creo que se llama la autora, perdón si lo pronuncie mal, yo a ella la sigo por Instagram y me encanta lo que escribe. Entonces, no he leído ningún libro de ella, lo he visto, y es hermoso, o sea, como que en serio, se esmeraron muchísimo en la edición de ese libro. Entonces, si lo puedo leer en algún momento, en serio, me daría como muchísimo gusto. Pero sí, puede que sí. O sea, me gusta esa recomendación, me las estoy apuntando yo, ¿saben? Y algo muy curioso que pasó, tanto con esta autora como con otro autor que vamos a ver más adelante, es que se recomiendan a sí mismos. Entonces, dijeron, como si te gustó el sol y sus flores, te puede gustar otras maneras de usar la boca. Y sí. Sí, es verdad. Intenté que este video tuviera la mayor variedad de géneros posibles para que podamos tener un poco para todos los gustos. Obvio, se me quedaba fuera bastantes géneros como el misterio. No puse de Agatha Christie. También ficción histórica, porque estoy como en el proceso de leer más libros. De hecho, les estoy preparando un post para el blog. No sé si para este momento ya está subido, de pronto sí. En el que les hablo de 10 libros de ficción histórica que tengo súper pendientes. Entonces, quiero como conseguirlo. Ya tengo ahí la lista. Y es un género que sí que quiero como explorar mucho más. Pero, como les digo, sí intenté que fueran como géneros así súper diferentes para que podamos llevar recomendaciones así sea a la mayoría de los viajeros que vean este video. Y es por eso que les digo que si les gustó Ensayos sobre la ceguera, les puede gustar 1984 de George Orwell. Siento que les puede gustar porque las dos son distopías. O sea, nos plantean este mundo futurista totalmente aterrador. O sea, yo leía estos libros y yo decía Dios mío, esto asusta porque es demasiado real para todo lo que estamos viviendo en este momento y puede que llegue a suceder y esto está horrible. Por un lado, 1984 nos plantea un mundo en el que absolutamente todo está controlado, que estamos controlados por este gran hermano que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo sabe, que tú ni siquiera estás a salvo en tu propia mente porque si ve que un ojo lo mueves diferente ya ahí está pasando algo y puede que te desaparezcan. Entonces, es una sensación de ahogo, de asfixia, de en qué momento este mundo llegó a esto, de un montón de ministerios que se encargan de diferentes cosas para controlar tu vida y además están intentando cambiar el lenguaje para que haya los menores adjetivos posibles. O sea, a mí esto me voló la cabeza. Yo les podría hacer una reseña, de hecho en el blog ya la tienen, de 1984 porque es una historia que en serio me vuela la cabeza y eso de las palabras es como que el lenguaje es nuestra inteligencia, o sea, es la manera en la que nos podemos comunicar con otros y lo que estaban intentando era quitar los adjetivos para que simplemente pudiéramos usar una palabra con un sufijo y un prefijo y que tuviera el mismo significado. Ya no tienes que pensar tanto. O sea, muy, muy loco. Es un muy buen libro. Y por otro lado, ensayo sobre la ceguera. Estamos en este mundo donde se está esparciendo una ceguera, pero no es oscura, o sea, no ven como oscuridad, sino en una luz así incandescente. Entonces, es una historia muy interesante porque vamos a ver cómo va a convivir el ser humano en esta condición, ¿no? Entonces, puede salir lo peor del ser humano o lo mejor también. Entonces, seguimos como un grupo de personas que se encontraron en este proceso que están intentando sobrevivir y es demasiado, demasiado duro un mundo en el que ya no hay control de absolutamente nada, ¿no? Sabemos de este mundo donde están absolutamente controlados y este otro donde caminan por las calles y está lleno de popó por todo lado porque pues la gente ya ni siquiera sabe dónde están los baños, no pueden ver. Entonces, son historias que te vuelan la cabeza, o sea, literalmente. Así que sí, o sea, como que termino con la sensación de que si nos descuidamos con un pensamiento o una idea peligrosa podemos terminar como en estas distopías. Esperemos que no, Dios santo, pero muy recomendados. El siguiente libro que les puse en Instagram fue El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss. Esta la tenían difícil porque es una historia espectacular. Yo, o sea, realmente yo pensaba, yo decía, pero ¿qué otra cosa? He leído parecida a esta. Y no, o sea, se los dejé a ustedes. Y salieron bastantes opciones interesantes. Por un lado tenemos El Señor de los Anillos. Yo cuando leí este libro lo leí para una lectura conjunta que yo estaba organizando desde mi blog y muchas personas me dijeron que se esperaban que este libro fuera como El Señor de los Anillos, pero no lo fue. Entonces, no estoy muy segura con esta recomendación. No he leído El Señor de los Anillos, pero pues les hablo como desde la experiencia de esas personas porque yo amé este libro y no he leído El Señor de los Anillos. Y ellos me decían como es que no es fantasía épica, o sea, no hay nada épico. Y yo como, o sea, o sea, tienen magia, está la universidad, aprenden a separar el cerebro, o sea, qué más épico que eso, ¿no? Y aventuras y un montón de cosas. O sea, yo amo este libro porque me parece muy, muy bueno, pero como que si lo comparamos con El Señor de los Anillos, según estas personas que les digo que están en la lectura conjunta, como que no. Entonces, no sé, ustedes ya me dirán a alguien que lo haya leído los dos y sí, sí está de acuerdo con esto. Otro libro que pusieron que la verdad no lo conocía es Amantes de la Verdad de Zahid Moreno. Sin comentarios, la verdad es que no lo había escuchado, no sé muy bien de qué trata. Y me recomendaron a un autor como en general que es Brandon Sanderson. Me lo han recomendado un montón, chicos. Tengo un montón de libros de él anotados, pero son carísimos. Acá en Colombia son carísimos. Entonces, no he podido como adquirir uno en físico. Quiero tenerlos en físico porque son tochos así gigantes y no sé por qué me da como mucho placer tener libros tan gordos en mis manos. Pero sí, como que este autor me lo han recomendado un montón y específicamente de él dijeron que la trilogía de Los Nacidos de la Bruna y El Imperio Final. Entonces, ahí pueden apuntarse esas recomendaciones. Yo ya la tengo apuntado este autor desde hace mucho. Y seguimos aquí con el cambio de géneros y quiero como hacerles una recomendación que creo que les puede gustar bastante y es que si les gustó Los Juegos del Hambre les puede gustar Leyente Melio. Aquí también me voy a ir por el lado de las protagonistas, del carácter de las protagonistas que son súper, súper fuertes. Están luchando cada una como a su manera y en su contexto por cuidar, proteger a los que aman. Además, como que las dos se ven enfrentadas a un sistema corrupto que intentan como tumbar, como que realmente enderezarlos nuevamente hacia la justicia y hacia el deber ser y que luchan con todo lo que tienen. O sea, tanto con inteligencia física como con inteligencia mental porque es que son unas pilas para como lograr luchar por lo que creen. Entonces, obviamente hay un montón de situaciones, un montón de cosas súper interesantes. Obviamente, el contexto de los Juegos del Hambre es un contexto un poco más lúdico. O sea, todo el concepto, digamos, de la arena de los Juegos del Hambre y todo esto no es a lo que vayamos a ver en Legend, pero sí por este lado de la protagonista. O sea, si les gusta este tipo de protagonista puede que disfruten de estos libros. Las dos tienen aventuras, se enfrentan a cosas súper súper densas, entonces creo que les puede gustar mucho. La verdad es que yo de los Juegos del Hambre no me he leído los tres libros. Tengo pendientes en Llamas y Sin Sajo, vamos a ver cuándo los vaya a leer. De Legend sí me leí toda la trilogía, entonces súper recomendados. Obviamente en los Juegos del Hambre me vi todas las películas. Me encanta esto de recomendarles libros. O sea, amo hablar de libros. El siguiente libro que les puse en Instagram fue Satanás de Mario Mendoza. Uno de mis libros favoritos, amo este autor, me encanta, tengo este libro firmado por él. Deberíamos hacer como un video de libros que tengo firmados por autores, ¿no creen? Como contándolas anécdotas y así. Cuéntanme si les gustaría verlo. Para este libro recomendaron Misery de Stephen King. Yo a ese autor no lo he leído y no sé si alguna vez le voy a dar una oportunidad. Me han dicho cuando he comentado esto por mis redes sociales que él no tiene solo historias de terror, que también hay como otras cosas de ficción o más thriller, o sea, como que no tan sangriento y así. Pero yo no sé, me da mucho susto. Es un autor que me intimida un montón y la verdad es que ninguna de sus historias yo digo uy, me llama muchísimo la atención. No. Pero pues ahí lo recomendaron ustedes verán si se anotan la recomendación. También dijeron que si les gustó Satanás de Mario Mendoza puede que les guste Delirio de Laura Restrepo. No lo sé. O sea, puede que sí porque vean que los dos intentan como experimentar mucho con la mente humana. Delirio, obviamente, como su nombre lo indica, no sabrá de esta locura de, no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista Antonia, Roberta, no estoy muy segura, pero como que ella vivía en absolutamente otro mundo a raíz de lo que estaba pasando en su propio país y de esa evasión como que ella quería hacer de la realidad y vemos diferentes personajes que rondan esto. Y en Satanás además de ver cómo el tema central que es la masacre de Pozzetto también navegamos en las mentes de otros seres humanos que están también un poquito corridos de la teja que ocurren cosas muy interesantes entonces de pronto por esta condición humana puede que sí sea una recomendación muy chévere como que si les gustan estos libros que nos intentan explicar sin lograrlo porque es que esto nunca se va a lograr pero que lo hacen de una manera muy buena la mente humana puede que sí les guste bastante. También recomendaron Opio en las nubes este libro yo no lo había escuchado antes y está súper interesante la premisa entonces también me lo apunto. Y este es el autor que les decía que pasó lo que pasó con Rupi Kauri es que se recomienda a sí mismo me pusieron títulos como La melancolía de los feos Aquelarre Buda Blues Trato de un asesino bueno otros títulos del autor que les puede gustar si les gustó Satanás yo leí La melancolía de los feos sí me gustó pero me gusta más este leí Lady Massacre o sea como que si tiene un estilo bien particular que si tú lees los libros dices como este es Mario Mendoza pero sí siento como que cambia un poco o sea el que menos me gustaba ha sido La melancolía de los feos Apocalipsis me gustó mucho Lady Massacre es muy bueno también entonces sí siento que si te gustó alguna obra del autor puede que sí te termine como de gustar todas pero si no te gustó alguna igual no dejes de intentarlo con otras porque como les digo si tiene esta reflexión y esta pluma muy particular de él pero no quita que todas las historias pues sean diferentes y tengan lo suyo entonces bueno si acá me dejan hablando de Mario Mendoza no paro y llegamos a la última recomendación y es de mi parte y es que si les gustó La sombra del viento les puede gustar La ladrona de libros si bien tratan temas totalmente diferentes aunque no tanto o sea como que este se encuentra en Barcelona en 1945 y La ladrona de libros es como en el auge de la guerra de la segunda guerra mundial entonces acá tenemos como ese desazón de lo que acaba de pasar y en La ladrona de libros como que lo estamos viviendo en carne propia entonces digamos que los contextos si bien si tienen que ver no son iguales pero siento que lo que hace que estos libros se puedan conectar y les pueda gustar si les gustó un título u otro es el amor a los libros un amor que hace que este paso por la vida sea maravilloso salman vidas realmente como que te ayudan en momentos de angustia y de dolor y siento que ese amor por los libros ese amor por la literatura es lo que conecta como estas dos historias además que tienen giros interesantes súper buenos cada uno a su manera una prosa que es una cosa de otro mundo o sea la manera en la que escribe Carlos Ruiz Zafón es preciosa y el narrador que utiliza Marcus Zusak para la dorra de libros es una cosa impresionante o sea es la muerte narrando que es esta maravilla es muy muy bueno lo de estos como en esa narración y en ese enganche que tienes como a cada una de las historias entonces si creo que les pueden gustar bastante y obviamente tenía que salir este libro de las recomendaciones y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video que se hayan llevado recomendaciones muy interesantes cuéntenme en los comentarios que libros se apuntaron y que otros podrían recomendarme como que estén similar a esto o que ustedes sepan que yo lo haya leído y creen que me puede gustar todo eso allá abajo en los comentarios y que en una segunda parte de este video también estaría muy interesante porque obviamente todavía tengo muchísimos libros que recomendarles y recuerden que nos estaremos viendo a través de mis redes sociales tengo un instagram en el que estoy como arroba una viajera más uno síganme por allá porque es donde este tipo de videos nacen donde ustedes pueden elegir el contenido que vamos a estar haciendo durante el mes tanto aquí en youtube como en instagram también como en el blog las reseñas que también voy haciendo entonces pueden seguirme por allá hay fóticos muy lindas dinámicas todas las semanas entonces bueno espero que se animen a seguir la cuenta también tengo un blog que se llama como este canal viajando entre letras al que subimos post todos los viernes así fijo fijo que pueden ser como reseñas pero también top 5 top 10 más recomendaciones bueno book tags un montón de contenido literario también por allá ya llegamos a los 900 seguidores ahí en el blog y eso me tiene muy emocionada gracias a todos y también espero que se animen a pasarse por mi blog de escritura que se llama growing for living ahí pueden encontrar textos como poemas cuentos crónicas reportajes poemas bueno en fin un montón de contenido también de cosas escritas por mí entonces si les gusta esa parte también pueden pasarse por allá y tenemos otro instagram dedicado a este blog en el que estoy como arroba growing for living uno al que les subo como frasecitas y también videos míos leyendo como fragmentos de los textos entonces bueno si quieren seguirme por allá también pueden hacerlo también tengo facebook twitter goodreads y ya por allá pueden seguirme todos los links los encuentran en la descripción de este video no olviden suscribirse si les gustó este video si quieren más contenido pueden suscribirse allá abajo hay semanas donde estamos subiendo dos videos semanales ustedes no saben eso es súper difícil pero bueno lo estoy como intentando no les prometo que vayan a hacer dos videos a la semana por ahora vamos a continuar con solamente uno los domingos pero pues si se suscriben se activan la campanita pueden que esos videos extra no se los pierdan y bueno sin más nos vemos en otra ocasión espero que les haya gustado mucho el video y chao se dieron cuenta que me corté el pelo creo que con esta camisa que no se nota muy bien pero se fue el pelo largo